Sí, en realidad, bueno, él es el director provincial de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Ferio García, está acá en la zona desde hace ya más de una semana. Estamos trabajando, haciendo cosas, obviamente el municipio también está colaborando con ellos, hemos alojado alrededor de 30 personas que están trabajando acá, acá en el tiro federal. Así que bueno, trabajando intensamente. Digo porque por ahí se está queriendo hacer aparecer ahora, porque como que no hacemos nada, que no hemos hecho nada. No, no, todo lo contrario, nosotros estamos trabajando hace un tiempo ya con esta problemática que nos preocupa a todos, obviamente. Imaginás que hay mucha gente afectada y los incendios que se producen acá en frente de nuestro, en la provincia de Entre Ríos, pero nos afectan a nosotros acá en San Pedro. Así que bueno, con Eduardo acá, con Pedro Roleri, estamos trabajando hace un tiempo. En los próximos días seguramente vamos a, también se va a producir una reunión, va a venir la subsecretaria del área, bueno, va a contar más o menos, más puntualmente cómo vamos a hacer, vamos a hacer una reunión, estamos trabajando. Estos días hemos estado hablando también con el compañero Tito Asancio, el intendente de acá de Varadero, seguramente el pasado mañana, miércoles, jueves, se va a producir una reunión importante acá en San Pedro, para que, bueno, si la población conozca más puntualmente de qué es lo que se trata de esta cuestión, y que el municipio de San Pedro, Varadero, se está trabajando fuerte para tratar de resolver el problema, que no es tan fácil, después cuando los funcionarios del área que se están trabajando intensamente acá, van a explicar para que la población entienda de qué se trata, que no es que el municipio de San Pedro, municipio de Varadero, de Remayo, o Sartre incluso, no está llenando nada. Curitacionalmente corresponde a Entre Ríos, eso ya complica un poco la situación, ¿no? Sí, claro, los incendios se producen en la isla de Entre Ríos, pero como están del otro lado, cuando el viento está con dirección hacia San Pedro, nos dedica enormemente. Así que, bueno, la preocupación es grande, y estamos trabajando para tratar de alguna manera paliar la situación y resolverla definitivamente. Bueno, quería consultarle un poco sobre lo que decía el intendente, ¿no? Los alcances de la reunión, qué es lo que se va a estar trabajando, porque seguramente hay una preocupación muy grande por todo lo que está ocurriendo. Sí, sí, en realidad es una reunión en un proceso de trabajo. Nosotros estuvimos, terminó ayer domingo, el proceso de capacitación de toda la regional norte de bomberos para certificarlos como combatientes forestales, que esas son las personas que fueron alojadas acá en San Pedro, donde trabajó San Pedro Varadero, con toda la gente de la región. Y estamos trabajando desde el día de ayer en la ciudad de San Nicolás, porque el humo que están recibiendo hoy ustedes acá es producto de los focos que se están dando en la provincia de Entre Ríos, frente a la ciudad de San Nicolás. En este momento, bueno, yo estoy trabajando en el operativo de San Nicolás, tenemos un helicóptero del Ejército y están trabajando brigadistas de la provincia de Buenos Aires con brigadistas de la provincia de Entre Ríos, con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, quien es quien dispone de los medios aéreos. No hay riesgo de población, ni riesgo de afectación a zonas con... Sí, población isleña. Sí, población isleña, ni con arboledas autóctonas, ¿no? Lo que se quema es pasto sobre muchas zonas de humedales, que en realidad están secos, ¿no? Lo que antes era una humedad, lo que está seco a causa de la bajante histórica del río Paraná. Entonces, se hace complicado llegar, no son incendios fáciles de trabajar, ¿no? Se está trabajando desde hace varios días, no solamente acá, sino que te diría que desde Escobar a San Nicolás, frecuentemente se dan estos hechos y, bueno, en eso estamos trabajando y lo hicimos durante todo el año, ¿no? Decía, no es fácil de trabajar. Bueno, justamente consultarle eso, ¿no? ¿Cómo se está trabajando? Porque realmente no es fácil llegar a la zona. Exactamente. El trabajo no es como, digamos, como la ciudad que... No es un incendio normal. Primero que no es un incendio normal, porque el personal de bomberos no tiene que estar especialmente capacitado, y lo están, no todos, ¿no? Pero hay brigadas especiales que son brigadas forestales, ¿no? Entonces, no es lo mismo combatir un incendio en una casa de familia, en una fábrica, que en una isla del Delta. Entonces, en eso ya se trabajó, la gente está certificada, desde hace años, ¿no? Pero ahora se hizo certificación al nuevo brigadista. Por otro lado, es el tema de cómo llegar al lugar. Claro. En muchos lugares, si vas navegando, son horas y horas de navegación. Entonces, la forma más adecuada de llegar es por un medio aéreo, que es un helicóptero, porque obviamente un avión no puede aterrizar en medio de la isla. El helicóptero tiene una cantidad limitada de personas que lleva, según que helicóptero sea. Puede llevar ocho personas, puede llevar cuatro, ¿no? Porque aparte son con sus equipos. No es el mismo equipo con el que nosotros vemos a los bomberos. Ustedes ven a los bomberos actuar en un incendio acá en la ciudad. Es un equipo totalmente diferente. Esa persona tiene que viajar con su vianda de comida, su botella de agua para hidratarse. No se puede trabajar de noche, obviamente. Entonces, hay un montón de cuestiones que hacen que los incendios que se desarrollan en el Delta sean incendios particulares. Que el mayor problema que tienen esos incendios es la afectación del humo. ¿No? El humo a la población, por cuando el humo vuelca sobre una ciudad, en este caso, o también sobre las rutas y la autopista. Claro. ¿No? Entonces, que ahí se pierde visibilidad. Y eso vuelve a sumar, que tuvimos durante un tiempo, bastantes días con mucha niebla, entonces se da un cóctel complicado. ¿Sí? Entonces, es eso. Y esto también siempre, en todos los incendios forestales, un gran aliado nuestro es la meteorología. ¿No? Entonces, cuando llueve o cuando rota el viento, favorablemente, porque puede rotar en una situación más complicada, o nos ayuda o nos perjudica. Y estamos viviendo un momento de escasas lluvias y eso también complica la situación. Estamos viviendo muy bajas lluvias, ¿no? Un momento de que no llueve, un momento de una bajante del río muy preocupante y dramática, que es otro tema, ¿no? Y, bueno, los vientos que vuelcan, están vuelcando sobre las ciudades costeras al Paraná, lindantes al Paraná, están volcando. La reunión que se va a estar realizando en la ciudad tiene que ver con empezar a trabajar en... Lo que hicimos hace poco, donde participó el municipio de San Pedro, en la ciudad de Lima, estuvimos en Lima con todas las fuerzas que trabajan en el combate de incendios, ya sea de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, y vamos a replicar esa misma reunión acá en San Pedro, invitando a algunos municipios vecinos, porque estos son trabajos que se realizan de manera integrada. Es imposible que un solo cuartel de bomberos o un municipio afecte eso. Porque hoy el humo lo afecta a San Pedro, mañana lo afecta a Varadero, y pasado mañana lo afecta a Recife. Entonces, hay cuestiones que hay que trabajarlas de manera coordinada. Así que, bueno, estamos muy agradecidos por la preocupación del Intendente. Verdaderamente, no es la primera vez, digo que venimos, trabajamos juntos, ¿no? Esto lo dijo, el apoyo que nos dio a alojar y darle toda la logística a 30 combatientes forestales, que no son solamente de San Pedro, sino que son de toda la zona, fueron muy importantes. Porque estos incendios es muy importante, y en estas situaciones trabajar las cuestiones logísticas, que son a veces más importantes que combatir el incendio en sí mismo, ¿no? Exacto. Bueno, preguntarle a Eduardo Rolet, Secretario de Seguridad, sobre, bueno, un poco se lo preguntaba al Intendente, no complicado, porque jurisdiccionalmente a veces es difícil actuar legalmente. Bueno, en principio, y todo hace un tiempo... Nosotros, el año pasado, más o menos a esta época, hicimos una denuncia del Juegado Federal, que llegó al Juez Federal de Paraná, explicando bien todas las consecuencias que teníamos aquí en San Pedro por las quemas en Entre Ríos. Bueno, eso se siguió, no sé cuál es el resultado de esas actuaciones, pero lo que sí es que en estos días vamos a presentar una nueva denuncia. Acá con Javier, estuvimos en Lima, en esa reunión en la que te hacía referencia, realmente aprendimos mucho, nos señalaron qué es lo que tenemos que hacer ahora en adelante, y bueno, por eso estamos acompañando a todo este proceso, que vemos que realmente hay una preocupación enorme por parte de Provincia y Nación, y nos está dando todos los recursos que tienen a su alcance. Integente, se lo notas preocupado por este tema en particular, realmente estos últimos días ha sido terrible como ha avanzado el humo acá, bueno, hoy, particularmente, no sé si por la rotación del viento o qué, y más el trabajo que han realizado, se nota una diferencia, ¿no? Sí, sí, obviamente a nosotros nos genera una gran preocupación, sabemos por informes que tenemos del hospital, que hay mucha gente, personas que se están atendiendo ahí por esta cuestión, así que te imaginas, se genera una situación compleja, pero bueno, nada, hay que trabajar, así que hay que tratar de acercar todos los elementos, la verdad que el gobierno de la provincia nos atienden, el gobierno de la Nación también nos está dando respuesta, y por eso están acá, está Fabián acá y su equipo, 30 delegadistas, que por ahí quizá la gente, o por ahí puede haber sido un error tostado también, no lo saben, pero la verdad es que hay un montón de gente trabajando hace un montón de días acá en San Pedro, San Pedro y en toda la zona como te decía, Fabián recién.